Muy buenas a todos y bienvenidos. Por fin es oficial MIUI 9. La nueva versión de la interfaz de Android que utiliza los móviles de Xiaomi se ha presentado junto con el Xiaomi Mi 5X y el nuevo altavoz inteligente de la marca y trae muchas novedades. Os contamos las más importantes. Para empezar tendrá pantalla dividida, algo que ya sabíamos pero que se confirma. Podemos ver por ejemplo un vídeo mientras chateamos por WhatsApp. Además tendrá un reparto dinámico de recursos que lo que hace es gestionar mejor los recursos del sistema para que el móvil vaya más rápido. Integra una nueva búsqueda universal que es capaz de reconocer imágenes y buscarlas por su contexto. Al principio, aunque mejorará, será capaz de buscar personas, lugares, expresiones, eventos, documentos o capturas de pantalla. Otra nueva opción es Smart App Launcher. Un mini escritorio que aparece en la parte inferior y que es capaz de leer el contexto y sugerir aplicaciones que nos puedan interesar. Por otra parte, Xiaomi ha mejorado mucho la velocidad de apertura de aplicaciones y aunque ya MIUI era una interfaz bastante pulida, esto le va a dar un toque extra de velocidad. Smart Assistant, que no podía faltar. Todo el mundo tiene su asistente inteligente, pues Xiaomi también. Ahora va a tener en un mismo lugar un buscador integrado, algunos widgets, etc. Ya lo hemos visto en OnePlus, lo hemos visto con Google Assistant, lo hemos visto con muchos y muchos fabricantes. Pero claro, todo eso por el momento solo está disponible en China. La propia Xiaomi ha dicho que habrá que estar atentos a la versión global, pero no ha dado fechas, no ha dicho si estará todo disponible o solo parte de lo que vamos a ver. Cada vez que se hagan más inteligentes las interfaces, va a ser más importante el idioma y la localización. Por ejemplo, el buscador integrado. Si solo va a estar vinculado a servicios de China, pues no va a ser tan interesante. Si se vincula a servicios occidentales en la versión global, bueno, pues entonces sí. Y así con todas las características. Pero intentaremos probarlo y os contaremos nuestras opiniones. Más en el vertical. Más en el vertical.